Entrevistas exclusivas con Jesucristo, en su segunda venida a la Tierra. ¿Usted, Jesucristo, está a favor del aborto? Yo estoy a favor de la vida, pero dime tú, ¿qué vida le espera a un niño que va a nacer malogrado? Y a los hijos que quedarán huérfanos y la madre va a morir en el parto, ¿ah? Sí, pero... ¿Y una niña forzada? ¿Es justo que ella traiga al mundo el fruto de esa violencia? Pues, algunos sacerdotes enseñan que una mujer tiene que traer al mundo todos los hijos que Dios le mande. Bueno, pero, ¿esos hijos vienen de Dios o del capricho de un hombre ruin? No, vengan de donde vengan. Esos sacerdotes insisten en que la mujer tiene la obligación de darlos a luz. Ah, claro, claro. Como ellos no se embarazan, hablan sin compasión. Hablan de lo que no saben. Si tanto defienden la vida, ¿por qué no castigan a los hombres cuando abortan? Ah, ¿se refiere a los médicos que hacen abortos? No, 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 no. Me refiero a los hombres que no cuidan la vida. En mi tiempo, y en todos los tiempos, han sido muchísimas, como las arenas del mar, las mujeres que se han visto obligadas a criar a sus hijos y a sus hijas solas, sin apoyo de ningún hombre. ¿Dónde estaban los padres de esas criaturas? Engendraron hijos y no les dieron ni el nombre ni el pan. Ah, la irresponsabilidad paterna. En verdad te digo, Raquel, el hombre que embaraza a una mujer y la abandona, está cometiendo aborto. Los hombres que fuerzan a las mujeres, los que desatienden a sus hijos, esos son los que ofenden a Dios, esos son los que abortan. De eso no hablé en mi tiempo, de eso hablo ahora, ya que me das la oportunidad. Aborto masculino, la otra cara de la moneda en este polémico tema. Aborto masculino, un concepto nuevo, un desafío ético. Aborto masculino, un desafío, 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 un desafío Gracias.